¿Qué es la recomposición salarial? Estamos reclamando la recomposición salarial. Estamos desde todo el mes de abril pidiendo que se recomponga el salario y las cámaras empresariales se sientan a negociar, pero en realidad no se llega a un acuerdo. Nos quieren recomponer solo mayo, pero solo nos ofrecen un 4%. Estuvimos llevando a cabo las medidas de protesta. Arrancamos con un paro de dos horas el día miércoles, con un paro de tres horas el jueves y hoy cuatro horas. Ayer las cámaras se volvieron a reunir y no se llegó a ningún acuerdo. Así que quizás se venga un paro más largo y recién tenemos que esperar al 28, que es el día martes, que se vuelven a reunir a ver qué es lo que nos dicen. A ninguno nos gusta estar acá muriéndonos de frío, reclamando, ni nada de eso, pero bueno, es lo que tenemos que hacer porque si no, no vamos a conseguir nada. Imagínate que toda la inflación que hubo y un 4%. A nosotros no nos alcanza para nada. Si a Gata llegamos al 15 y ya te quedas sin salario, porque en la pandemia nos aplaudíamos, éramos los esenciales, todo. Y vos fíjate que ahora son el único medio que vino. En ningún otro medio, de los grandes medios, salió la noticia de que Sanidad está haciendo paro. El país creo que no está enterado y el reclamo es de punta a punta del país, no es que somos solo la clínica IMA que estamos reclamando, somos todos. Los pacientes nos apoyaron un montón, vinieron, filmaron, subieron videos a las redes, aplaudieron acá con nosotros, la verdad que sí, con la gente totalmente agradecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!